Este domingo nuestro canal tiene una de las transmisiones más hermosas que ustedes van a poder disfrutar en esta Feria de las Flores del Desfile de Silleteritos de Santa Elena y estamos con dos de sus participantes, Sebastián Vázquez y Karina Londoño. Primero las damos. Karina, hazle una invitación a toda la gente de Antioquia a Antioquia que nos vean el domingo. Que salgan y que salgan y nos vean. Eso está muy bien. Y Sebastián, ¿tú qué le dices a la gente para que nos vea el domingo? Que salgan y nos vean y que nos tomen fotos. Ay, hermoso, claro, les vamos a tomar muchas fotos. Háblame de esta silleta, ¿qué flores tiene? Tiene marzarita. ¿Flor? ¿Una noche? ¿Una noche? Muy bien, muy bien, Sebastián. Entonces, que les tomen bastante fotos y que vayan a Santelena. Y si no pueden ir, pues quédense con tu atención que les llevaremos todos los detalles de esta bellísima tradición que, como ven, va de generación en generación. Y estos retoñitos son lo más hermoso de los siguientes momentos. Nos esperamos.